Muy buenos días, ¿cómo estamos el día de hoy? Agradecida compadre Vida, gracias, 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 yo creo que lo más importante en este plano terrenal es estar en salud perfecta, estamos en salud perfecta, te saluda Jenny Molina desde Lima, Perú. Hola, muy buenos días, feliz y agradecida de compartir la lección del día de hoy, como tú dices, ¿qué más podemos pedir si nuestra santa vida? Te saluda Adriana Beltrán Leal desde Medellín, Colombia, gracias. Hola, buenos días, te saluda Alex Calero desde Lima, Perú. Gracias Alex por estar aquí, gracias Adriana Bella, gracias, gracias Padre Vida porque tenemos nuevamente la salud perfecta. Ayer hablaba con una paciente y ella me decía, qué mejor regalo que la vida nos da el día de hoy de poder respirar espontáneamente, de poder ver, de poder escuchar, de poder sentir ese olor, de poder sentir ese gusto, ¿no? ¿Qué regalo más grande nos puede dar la vida? Somos abundantes ya desde ahí, de verdad, valoremos lo que tenemos el día de hoy, dejemos de quejarnos. La vida es maravillosa cuando tú empiezas a ver desde ahí, desde el amor, desde la gratitud. Ve siempre a las personas desde la gratitud, desde el amor y tu ser se regocija, tu ser empieza a sentirse en paz. Eso. Vamos a empezar con estas lecciones. Estamos el día de hoy con la lección 266, wow, 266, hemos avanzado 266 días. Realmente esto es una transformación, ¿sí? Es una, es un entrenamiento ya no, ya no mental porque ya lo hemos vivido. Ahora ya es, creo que científico, ¿no? Lo estamos experimentando ya, lo estamos viviendo. Y la lección 266 dice, mi santo ser mora en ti, hijo de Dios. Padre, me diste todos tus hijos para que fuesen mis salvadores y mis consejeros en la visión, los heraldos de tu santa voz. En ellos tú te ves reflejado y en ellos Cristo me contempla desde mi ser. Que tu hijo no se olvide de tu santo nombre. Que tu hijo no se olvide de su santa fuente. Que tu hijo no se olvide de que su nombre es tú. Que mágico es este regalo, ¿no? Gracias Adriana por llegar a mi vida como esa gran mensajera. Gracias Alex por ser mi maestro perfecto en este plano terrenal. Creo que las personas que están muy cercas a ti, pues definitivamente vienen a nuestras vidas para alguna o por alguna razón. Así es que vamos a dar inicio con esta lección. Mi querida Adriana, cuéntanos desde tu experiencia esta lección mágica. Mi santo ser mora en ti, hijo de Dios. Y empezamos a darnos cuenta cómo cada uno de nosotros tiene una función y un rol en cada uno de las vidas de nuestros hermanos. Empezamos a darnos cuenta para qué estamos cada uno de nosotros y realmente nos hemos comprometido. Puede ser que no sea a nivel consciente en este momento. Nos hemos comprometido los unos a los otros para ayudarnos a despertar. Para poder ser esos mensajeros. Para poder decir, ok, eso que veo en ti lo trabajo en mí. Porque realmente aquí empezamos a darnos cuenta cuál es esta historia que hemos hablado muchas veces de esas leyes de los espejos. No necesariamente debemos concebirlas desde esa teoría, pero sí empezamos a darnos cuenta que se nos abre esta posibilidad y este entendimiento de cómo Alex es mi espejo y todo eso que yo veo en él, que me gusta o no me gusta, es mío porque necesariamente parte de mi mente. Así que yo lo veo en él, así como en Jenny y así como en todos los hermanos que nos vamos encontrando. También es verdad que para hacer estos procesos de salvación, para poder hacer estas curaciones, no necesitamos ir a parajes remotos ni a templos extraordinarios. Muy bien si lo podemos hacer, pero de hecho en cada instante se nos da una nueva oportunidad para desde dónde lo vamos a experimentar, desde dónde lo vamos a vivir. Porque si la situación se nos repite, significa que quedaron temas sin resolver, injusticias, faltas de amor. Y es allí donde empezamos a hacer conciencia con estos ejercicios. Al saber que la esencia de Dios está en mí, ¿qué más puedo ser yo si no es ese amor? Así que en cada una de estas situaciones vamos a poder poner eso que somos realmente, esa esencia divina, esa posibilidad de amor que sentimos allí. Y empezamos efectivamente a servir, a servirnos los unos a los otros. Puede que desde otro punto, puede que desde otra percepción, pero efectivamente empezamos a comprender cómo es que hemos venido a despertarnos, cómo el Espíritu Santo, cada vez que lo permito en el instante santo, va a hablar a través de mí como un canal para Jenny, o para Alex, o ustedes para mí. Así que estamos muy atentos a toda esta, depende de la mente en que yo elija estar. Si yo elijo estar en el instante santo, van a haber respuestas que van a llegar en cada una de las personas que se me van a venir presentando en este diario vivir. Pero debemos estar conscientes y presentes para poder comprender la información que se nos va presentando. que bonito, que bonito. Ay, a todos los que están en estos momentos conectados, de verdad, quiero que tomemos conciencia que si nosotros empezamos a vivir primero desde este presente, desde este presente, viendo, observando que todo, absolutamente todo lo que nos rodea aquí y ahora, es perfecto y es santo y es necesario para seguir limpiando, para seguir, así como la oruga, ¿no? Para que se convierta en mariposa, tiene que pasar todo un proceso. Y muchas veces nosotros no queremos que pase ese proceso y le sacamos a la oruga. Y de pronto la oruga se muere porque no pasó ese proceso. Entonces, el día de hoy yo te digo que si de repente tienes alguna situación, como una enfermedad, conflicto con la pareja, en la familia, lo que puedas estar viviendo, agradece y empieza a ver qué memorias, qué informaciones estás liberando frente a esta situación. Porque frente a una situación, lo único que hacemos es limpiar esas memorias, es darte cuenta que para algo está viniendo esta situación a tu vida. Y si es así, vas limpiando, vas limpiando hasta que vas a ver en un momento en que ya no vas a ver esa nube, vas a ver ese cielo celeste que es la luz que está dentro de ti. Es mágico realmente que empecemos a ver a las personas desde ahí, ¿no? ¿Cuánto tengo que trabajar? Sí, hay mucho que trabajar porque a veces me duermo, a veces todavía estoy con esa mente errada, ¿no? Que me activa. Porque acuérdate, cada vez que te activa esa emoción de rabia, de resistencia, de resentimiento, de dolor, ahí está la información. Qué bonito es estar en el aquí, en el ahora, y como tú decías, Adriana, siempre ponerle delante de nosotros a ese ser que está acompañándonos, que es el Espíritu Santo, ¿no? Gracias, Adriana. Mi querido Alex, Bello, por favor, cuéntanos desde tu experiencia esta lección. Bueno, esta lección me ha hecho recordar a, o sea, mientras ustedes hablaban, ha corrido una tremenda película en mi mente, ¿no? ¿Cuántos salvadores en mi vida han llegado? ¿Cuántas personas llegaron a mi vida desde que nací? Y personas que de alguna u otra manera me enseñaron, fueron mis salvadores, fueron mis consejeros, y me traían la palabra de Dios, pero como muchas veces estamos dormidos, no reconocemos esa palabra de Dios, y por el contrario, ¿no? Vemos a esas personas como personas que nos desgraciaron la vida, vemos a esas personas como que nos hicieron mucho daño. Entonces, al recordar a estas personas que aparecieron en mi vida, que dejaron su mensaje y se fueron, pero no me quedo hoy más que agradecer a cada una de esas personas, personas que marcaron mucho mi vida, y desde ya puedo decir que mis padres fueron mis primeros salvadores. Primero, porque hice un pacto álmico con ellos, de decirles, yo necesito un papá o una mamá que me traten de esa manera, necesito una mamá que se muera justo cuando estoy comenzando a estudiar medicina, necesito un papá que sea tranquilo, pasivo, y que me diga, Alex, tú puedes todo, yo no necesito darte nada. Y cómo no agradecer a todas esas personas que me hicieron ver lo que no quería ver, ¿no? Me acuerdo mucho cuando alguien me dijo, ¿cómo es posible que tú estés tirado en la basura? Y haciendo médico, teniendo un cargo público, estés tirado en la basura. ¿Qué clase de hombre eres, no? Eres la misma basura que está al costado. Me sentí dolido, me sentí mal, pero me estaba diciendo mi verdad, estaba trayendo un mensaje de amor, un mensaje de Dios. Nadie se había atrevido a decirme eso, pero esa persona lo hizo. O como cuando alguien me dijo, ¿sabes qué? Tienes tres caminos si sigues en esto. La cárcel, el hospital o el cementerio. Elige. Y dije, ¿qué estás loco? El ego, ¿no? El ego. Y de pronto me di cuenta que eran mensajes de Dios. Y empecé a despertar. Y tras ese despertar salí de la basura. ¿Cómo no agradecer a esas personas, no? ¿Cómo no agradecer a esas personas que hicieron que mi vida sea diferente hoy? Agradezco a cada una de las personas que llegaron a mi vida. Fueron mis salvadores. Y hoy en este nivel de conciencia tengo más ángeles, más seres espirituales, como el grupo de Un Curso de Milagros, como el grupo de Tribolucion. ¿Cómo ha ido cambiando esos mensajeros también? Entonces, todos, absolutamente todas las personas que llegan a tu vida es para enseñarte algo. Solo tienes que tener la mente abierta como para escuchar el mensaje. Despierta y vas a ver los mensajes que te da Dios. Gracias por estar en este Espacio Santo. Y vamos a cerrar ya. Nos emocionamos tanto de verdad. Gracias, gracias, gracias. Adriana Bella, por favor, tus palabras de cierre de esta lección. Sí, efectivamente es amar este presente. Amemos lo que estamos haciendo. Amemos lo que estamos viviendo. Amemos lo que estamos experimentando. Porque cuando ponemos ese amor, estamos seguros que estamos haciendo lo perfecto y lo correcto. Pidamos a este Espíritu Santo, Espíritu Santo, muéstrame esto a través de los ojos del amor y seguro, seguro que lo vamos a ver de otra manera. Vamos a resolver ese tema mental. Porque lo que tú dices, la enfermedad no existe. Es un proceso mental que estamos llevando y se nos está mostrando. Miremos en dónde, qué es eso que debo aprender, qué es eso que estoy por resolver y para qué. En absolutamente todas las vivencias tienen un para qué y un propósito. Y lo vamos a hacer en cada instante, en cada momento presente. Bendigamos este presente. Estamos en el lugar perfecto y correcto. Correspondemos. Estamos allí, en ese lugar donde estamos hechos para curar y para sanar entre todos. Gracias. Gracias a los dos. Gracias, Adriana Bella. Y a Alex, por favor, tus hermosas palabras de cierre de esta lección. Bueno, voy a cerrar también mandándole un fuerte abrazo de luz a Fabiola. Es una persona también que trabaja con nosotros que hoy está pasando un proceso, un proceso de sanación, ¿no? Un proceso de sanación que a veces uno se asusta, ¿no? Uno se asusta cuando empieza a tener ciertas dolencias, ciertas cosas. Y bueno, pues, quizás las personas que nos escuchen dirán, claro, como ustedes nunca han pasado. Y no es cierto, ¿no? Nosotros hemos pasado, creo que las tres personas que hoy estamos aquí, hemos pasado procesos difíciles, procesos dolorosos, procesos donde de pronto teníamos que repasar todo el curso de milagros y decir, hey, hey, aquí está tu mente, tranquilízate. Esto que está sucediendo es lo que mi alma requiere. ¿Cuántos de nosotros hoy, después de todo ese proceso de dolor, hoy podemos sonreír? Así como Adriana, por ejemplo, ¿no? Nadie podría decir que ella ha pasado un proceso doloroso recientemente, sin embargo, se le ve una sonrisa radiante. Jenny Molina ha pasado un proceso de COVID de 14 días. Dejar de entrenar para ella, pues, fue bonito, hermoso. Entonces, yo, cuando tuve mi problema cardíaco, cuando me intervinieron, definitivamente todos como seres humanos pasamos por procesos dolorosos y difíciles. Pero está en nosotros aquietar nuestra mente, empezar a ver la situación desde un punto de vista diferente, de decir, ¿qué me estás enseñando? ¿Qué me quieres decir, Dios? ¿Qué es lo que todavía me cuesta aprender? ¿En qué me he puesto terco? Y Dios te va a dar la respuesta a través de personas o enfermedades. Definitivamente, después de un proceso difícil y doloroso, te vas a quedar con cierto miedo. Pero ese miedo no tiene que paralizarte. Ese miedo tiene que ser ese motor que te empuje a hacer cosas que nunca has hecho. Ese miedo tiene que hacer que tú veas a las personas desde el amor a las situaciones, desde el amor y desde esos ojos de Dios. Y nunca, nunca nos olvidemos que somos hijos de Dios. O sea, yo no puedo olvidarme de ser hijo de Dios donde quiera que esté. Si yo me acuerdo que soy hijo de Dios, entonces diré, como soy hijo de Dios, nada malo me va a suceder. nada me va a tumbar. Porque Dios está permitiendo que me suceda esto porque necesito aprender algo, porque necesito experimentar para poder crecer. Entonces, tú como hija de Dios, tú como hijo de Dios, deja de pedir a Dios, deja de decir, por favor Dios, dame felicidad, dame, dame, dame. No. Ahora tus oraciones tienen que ser, gracias Dios mío, por cada segundo de mi vida, por cada situación, por cada momento que viví. Gracias por enseñarme a ser mejor. Gracias por este crecimiento espiritual. Y vas a ver cómo tu vida cambia. Hoy te invito a que antes de salir de casa, agradezcas todo. Deja de pedir y sea agradecido. Gracias por estar aquí. Les mando un fuerte abrazo de luz a cada uno de ustedes. Nos vemos en la siguiente lección. Gracias, Alex. Gracias, Adriana. En este día, entramos al paraíso invocando el nombre de Dios y el nuestro. Reconociendo nuestro ser en cada uno de nosotros y unidos en el santo amor de Dios. ¿Cuántos salvadores nos ha dado Dios? ¿Cómo podríamos perdernos cuando Él ha poblado el mundo de seres que señalan el camino hacia Él? Y nos ha dado la vista para poder contemplarnos. Gracias, gracias, Padre Vida. Gracias, gracias, Madre Tierra. Gracias, gracias por este día. Gracias a cada uno de ustedes por estar aquí. Mi santo ser mora en ti, Hijo de Dios. que tengas un día maravillosamente perfecto, escandalosamente feliz y sonríe para todos que la vida es bella. Muchas gracias, gracias, gracias. Nos vemos el día de mañana. Gracias. Suscríbete a mi canal de YouTube, dale like a mi página de Facebook, consulta mi página web, comenta, comparte y crea algo extraordinario en tu vida. Lo siento, perdóname, gracias, te amo.